Recuerdo que estaba todo el día con el balón, en el colegio todo el día jugando, iba a cenar con mis padres y iba con un balón, todo el día con un balón. Soy una persona disciplinada, bastante decidida, comprometida. Si me comprometo en algo voy al 100% y no me gusta perder el tiempo. Era creo mi cuarto o quinto año en el Barça, llevamos mucho tiempo sin ganar la liga y al final te planteas si debes dar un paso al lado, si es suficiente lo que estás dando y al final es porque quieres al club. Yo creo que hay que empezar un poco más desde abajo, con igualdad real de inversión, igualdad real de estructuras, de crear la misma atmósfera en el masculino que en el femenino y seguro que va a llegar, es cuestión de tiempo. Sí, sí, yo creo que sí, igual que era cuestión de tiempo que se jugara un partido en el Camp Nou, lo hicimos sin gente, ahora por culpa de la pandemia ahora con gente y seguro que dentro de poco será algo habitual. Yo, mientras pueda darle todo al Barça, se lo voy a dar y mientras el club quiera que yo siga sumando, pues así va a ser. Gracias.